¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal de Tenorshare. A veces, de repente, olvidamos el código de acceso en nuestros teléfonos. No te preocupes, Tenorshare está aquí para ayudarte. El video de hoy nos mostrará dos métodos para desbloquear Samsung. Método 1. Desbloquear mediante una combinación de botones y llamada de emergencia. Primero, en la pantalla de bloqueo, toca Llamada de emergencia. Ahora, ingresa. NANA 0123 Plus. Luego, presiona y mantén presionado el botón de encendido y el botón para bajar el volumen simultáneamente y sigue tocando ingresar. NERR. Después de que el dispositivo ingrese a la página de reinicio, presiona y mantén presionado el botón de encendido y el botón de subir volumen para salir del modo de recuperación y reiniciar. Cabe mencionar que este método puede ocasionalmente tener éxito o fallar, según el modelo de teléfono y la versión de Android. Método 2. Usarte NoroShark 4UK para desbloquear Samsung. Si ninguno de los métodos anteriores funciona para ti, vale la pena probar 4UK. Primero, necesitas descargar el software 4UK en la computadora. Requiere pago, pero aún así, lo recomiendo. Abre el software. Selecciona Quitar bloqueo de pantalla. Ahora necesitamos usar un USB para conectar el teléfono móvil y la PC. Muy bien, ves que el software 4UK ha comenzado a desbloquearse. Una operación más que debemos hacer es poner el teléfono en modo Recovery y el software te dará pautas para adaptarlo a cada modelo. Ahora, sigue las instrucciones del software y usa las teclas de volumen para seleccionar opciones. Ingresa la contraseña y completa los pasos anteriores. Una vez completado, el teléfono se reiniciará. Ahora que has completado la configuración de encendido, puedes usar el teléfono con éxito. No olvides cambiar la pantalla de tu teléfono para evitar que afecte su uso nuevamente. Bien, eso es todo por el video. ¿Te ayudó? Sinceramente, espero que resuelva tu problema. No olvides dejar un me gusta y suscribirte. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla conmigo en el área de comentarios. O si tienes algún desbloqueo de sistema y modelo que quieras conocer, dímelo. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.